¿Cómo se conocieron usted y su esposo, señora Hume? Bueno, de hecho Arnold nos presentó. ¿Arnold? Pero pensé que era su hijo. ¿Cómo pudo haberle presentado su hijo a su esposo? Pero, 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 veas, fue otro Arnold. Arnold Schwarzenegger, la estrella de cine. Él nos presentó y por eso le pusimos Arnold a nuestro hijo, por él.